Los ciclistas tenemos, aguante ¡Ale la ciclovía! ¡Cuerno! ¡Cale el chum! ¡Oh, qué linda la melicada! ¡Oh! ¡Ay, te choneo el celu! ¡No me robes las plantas, señora! Papá, 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 papá Somos los dueños de la calle Los ciclistas tenemos, aguante ¡Esa! ¡Ea, bici bandido, YouTube! ¡Yi! ¡Ea! ¡Ayutate, bebé! ¡Yi! La cara de odio que paga cuando escuchas la corneta Pero cuando he hecho tocan vacina, está todo ahí ¡Esta es la patavía! ¡Ea! ¡Ah, qué lástima desaprovechaste! ¡Esta velocidad! ¿Eh, viste? ¿Van a frenar o no? ¿Viste buscá el camión por ahí? Buscá en Instagram o en YouTube, ¡Ese bandido! ¡Ese bandido! ¡Ese bandido! ¿Vas a crítica? He salido una vez con ellos dos ¡Ah, ok! ¡Este! Es un montón que no vos, pero no es que abrí la porta Y ahora con la pandemia se complica, viste Hubo una rodada en febrero, creo En esa fui yo No, la verdad es que no va a ser más fácil Tenía traído Está genial Me encanta ¡Sí! Una corneta de camión y un flador de colchón ¡Gracias! ¡Chau! Que ande bien ¡Qué pícaro, qué pícaro! ¡Qué pícaro, qué pícaro! Eres tu amante bandido, bandido ¡Qué voy a 50! ¡Qué voy a 50! ¡Oh! Y acá tenemos que frenar Y dale Allá tenés que esperar Cuerno seco Y esta es mano para allá, don ¡Sí! ¿Hemos filado o no hemos filado? El mano, obrio ¡Ah! ¡No! ¡Le hemos errado, Niro! ¡Oh, la cucha de tu madre! Fue sin querer Si se estacionan mal No me puedo caer en la avenida Culpa de estos salames ¡Salí en la ciclovía, hijo de puta! La ciclovía para las bicis, amigo No hay para moto 601 LFL No podés andar para acá, eh Ahí tenés la avenida Pical la avenida Y se encuentra máxima, eh Cuando hay ciclovía en la avenida Tienes que se pongan ver Tampoco va a cruzar rojo por nosotros Es aquel u este El de las cajas ¿El de las cajas? No, es este ¡Oh, la serenísima! Rompiendo el pingo Ahí tenés Ahí tenés de nuevo Por la ciclovía ¿Por qué no vamos por la avenida? Se encuentra la máxima, amigo Ahí lo tenés Ahí lo tenés, el cuerno seco ¡Cuerno! Y a esto no le tocan bocina los autitos No molesta el autito más estacionado ¡Eh, a tata! No le toqué, bocina ¡Pipe, eh, pepe! La ambulancia honga Ahí hay un camión honga ¡Eh, a tata! ¿Y el taxi este? Sí ¡Ah, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah, ja, ja! Calhechu Se te da ¡Ay, basta! ¿Molestan los autos? ¿Qué molestan las bicis? ¿Gato? ¿Otro lagarto? ¡Sí! ¿Y esto qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo la ciclovía? ¿Y Gaby? 800 semáforos atrás se queda ¡Somos los dueños del pabellón! ¡No lo vi! Estaba muy cerca el barco ¡Otro cachillo más! ¡Y esa arena! ¡Ahí me da a ver! ¿Qué es eso, boludo? ¡Oh, qué linda la melicada! Y acá tenés Camioncíteno Bloqueando toda la ciclovía Un desastre, estos locos no pueden estar acá Mirá el pit El pit que va a ser chocado ¡Casi, eh! ¡Casi! ¡Tarán! ¡Oy! ¡Hay patinas! ¡Sonido! ¡Si hay choppings! ¿Estás bien? ¿Te dios seguro? ¡Sí! ¿Qué pasó? No sé, una pedrita Sí, son muy chiquitas las ruedas de esa ¡Es un desastre! Una boludez y... ¡Me torcí a todo, igual! Che, ¿querés que te cuente algo? Lo tengo grabado Lo tengo grabado No te puedo creer esto Buscame en YouTube Bici Bandido Y en Instagram Bici Bandido Bici Bandido Así, mirá Bici Bandido Muy bueno Después lo subo Lo voy a buscar Buscame, buscame Dale Dale Suerte, che Mirá esta etapa que le roben el celu ¡Ay, te choneó el celu! ¡Te choneó! ¡Regalaste nomás! ¡Ah, la Cacacenda, eh! ¡Yiji! ¡Vamos a jugar! ¡Uh, hu! Eres tu amante bandido Bandido La, 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 la Hola, no podés estar acá, eh No podés acá Policía Policía ¿Quién estacionar acá? No se puede, eh No se puede estacionar acá La ciclovía no se puede estacionar, eh Bloquea los autos si querés La bici, ¿no? ¿Eh? ¿Está acabado? No, pero no quiero que estacione la ciclovía Que estacione como aquel camión acá Sí Está ahí despejando el camión, viste Y se quiere estacionar Esto para bici, viste Porque los autos, los camiones, todo Nos ponen en riesgo Hicieron esto Hicieron esto para que vayamos protegidos ¿Entendés? No puede estar estacionado acá, eh Bueno ¿Qué onda? No, me quedé ahí hasta que se vaya camión Esta es ciclovía, pa Esta es ciclovía Pero tenés que ir por el carril de los autos Y no podés meterte en la ciclovía No podés meterte en la ciclovía Lagarto Eres tu amante bandido Bandido Ah, ¿es alquilado o tuyo? Sí, qué ¿Ese es alquilado o es tuyo? Es tuyo, está lindo Recién vi un chico que se cayó más atrás Se ve que se le dobló más la rueda Hay alguien que rompe un vídeo Buscame Buscame Bici bandido En YouTube y en Instagram Dale ¿Quieres salir en el vídeo? No Bueno, no te pongas Sí No, este vídeo Antes de acá un mes va a salir Chao, che, que ando bien Qué mal que quedaste acá, eh Quedaste mal acá, viejo Sí 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 Y la luz de giro Permiso Está la ciclovía, tenemos prioridad, pa Mirá, tengo semáforo, che Sí 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 ¡Cachengue! Ah, está bien Vamos Easy Bandido ¿Pueden mover por allá o no? En 300 metros, gira a la izquierda con dirección a Bartolomé Mitre Eres tu amante bandido, bandido No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hasta bien! ¡Qué peligroso! ¡Aguante la bici, bachos! ¡Uy, la moto se ha ganado! ¡Vamos gato! ¡Esto es ciclovía! ¡Pisalo, pisalo, pisalo! 4, 3, 2, 1